Mis queridísimos Libra, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues que realmente estás renaciendo, realmente hay cosas favorecedoras para ti comenzando con esta influencia del sol maravilloso y con la inmensa, el corazón, la fuerza, las decisiones de Leo hay una gran fuerza contigo, que eres un ser verdaderamente de mucho equilibrio pues el renacimiento viene en el dinero, el renacimiento viene en cosas que te van a favorecer laboralmente y en el trabajo, hay un equilibrio que tú estás empezando a formar con muchísimo, muchísimo, pues mucha fuerza en tu equilibrio y mucha fuerza en tu pensamiento, mucha fuerza en tus decisiones con un resultado bastante bueno ¿Qué nos dicen las cartas maravillosas? ¿Qué situaciones que has estado viviendo? Tormentosas, se van, se retiran inmediatamente empiezas a respirar a partir de estos días más o menos en 8, 10 días todo va a empezar a aclararse mucho más para ti si ya se había aclarado, pues ahorita se va a aclarar más situaciones que tú traes todas las cosas que estaban turbias tanto en tu pensamiento tanto en lo laboral tanto en tu corazón pues empieza a cambiar nuevamente tu energía positiva tu energía de empuje de arranque maravilloso para continuar y pues sí el arcángel Rafael se hizo presente contigo ya tenemos pensamientos diferentes ya tenemos una sensación en nuestro corazón hay situaciones que curaste de tu corazón porque el arcángel Rafael se hace presente simple y sencillamente llamándolo a él simple y sencillamente decir ángeles, arcángeles y coros celestiales vengan, vengan, vengan a ayudarme se hacen presente pero en esta ocasión Rafael llegó a estar sanando tu corazón porque hay personas que todavía están en un proceso hay personitas que todavía están sanando pero si no nos apartamos de los ángeles, arcángeles y coros celestiales realmente nosotros sanamos de cualquier cosa que le pidas ya sean dolores físicos ya sean dolores del corazón ya sean dolores que nos causan segundas, terceras personas ya sean dolores pues de impacto dentro del trabajo lo que sea felicidades porque Rafael está contigo y vamos a tener que abrir este chakra el chakra del corazón el chakra del corazón vamos sin tocar nuestra ropa sin tocar nuestra piel tenemos que hacer giros así como te lo está mostrando en tu corazón en esta carta aquí tienes que hacer círculos, círculos, círculos círculos y si observas muy bien hay un color rosado el color rosado es el equilibrio que va entrando junto con tu sanación así de que vamos a liberar totalmente ese corazoncito que todavía se siente en ciertos momentos agobiado pues fíjate siempre te salen los contratos laborales te salen equilibrio en el trabajo como te lo dijo el universo maravilloso hay un reconocimiento y hay un equilibrio este equilibrio te lo estás dando tú porque todas las energías del universo divino están en este momento contigo felicidades porque si nosotros empezamos a sanar mente y corazón pues definitivamente entramos en un equilibrio perfecto que bueno me da mucho gusto porque tú te debes de levantar en este equilibrio jalando la luz del espíritu santo y caminando con pasos fuertes firmes adelante no voltees a la derecha no voltees a la izquierda tus pasos sigue en la línea de tu conveniencia ¿por qué? porque nosotros debemos de buscar nuestra conveniencia siempre siempre que sean cosas maravillosas y buenas piensa en lo que te conviene en este mundo terrenal lo que sea y verás que las cosas que así las vas a pensar las vas a organizar las vas a poner en la balanza pues inmediatamente todos los cambios vienen favorables para ti que ya comenzaron que ya están contigo favorablemente no 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 mira nomás con esta fuerza del sol con esta fuerza te bañan tú eres el eje principal ahorita en este momento en todo lo que estés haciendo en todo lo que te estás realizando así de que pues felicidades porque si te bañas con esta energía maravillosa te lo vuelven a repetir y te hacen dueña dueño absoluto de este universo de este cuerpo de este templo que es tuyo todo lo que tú quieras ahorita con tus pensamientos deben de ser positivos y deben de ser favorecedores para ti para que tú te llenes de gozo y de felicidad me encantan porque muchísimas personas han estado cambiando muchísimas personas en nuestras citas se quedan sorprendidos de las maravillas extraordinarias que podemos hacer cuando empezamos a trabajar arduamente en todas las necesidades que tú tienes no 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 pues es bastante equilibrio esta carta pero fuerte 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 y más fuerte de lo que te imaginas y te lo mereces porque eres un ser hermosa hermoso creativo creativa y vamos adelante respira fuertemente tranquilamente antes de que des estos pasos para que tú todo te equilibres en tu pensamiento y felicidades porque por un lado te están dando la fuerza dorada de dios y por otro lado la el acercamiento el que tú prestes tus pensamientos a los arcángeles principalmente a metatrón con gabriel cuando nosotros unimos verdaderamente nuestra mente con nuestro verbo pues hay un equilibrio de perfección pero lo más maravilloso es que todo lo que te está llegando es por el cordón de plata que es lo que manda dios para cada ser humano felicidades maravillosas en esta carta porque es una carta bastante fuerte así de que vamos levántate respira jala tu energía de la luz del universo eres una persona única e irrepetible y tienes que estar en este equilibrio no pongas pensamientos negativos en lo que estás realizando en lo que estás viviendo cotidianamente en lo que estás realizando porque en el momento que tú permites un pensamiento negativo en automático te bajas en automático cambiamos esa energía en automático pues si sigues caminando pero detienes un poquitito y no quiero ni poquitito ni mucho tote sino todo lo contrario con fuerza con firmeza con energía con entusiasmo con toda la felicidad riéndote carcajadas maravillosas en este equilibrio de perfección y mira lo que te estoy diciendo te está dando esta oportunidad la luz del Espíritu Santo para que lo llames a ti vamos cuando nosotros nos recargamos a diario nos alimentamos diario de la luz del Espíritu Santo todas las cosas se van equilibrando en tu vida todas las cosas se te van dando pero si estamos jalando la luz del Espíritu Santo hacia ti por dentro por fuera de tu ser entonces prohibido pensar prohibido pensar pero cosas negativas sino todo lo contrario pues vamos jalando juntitos esta luz maravillosa respira profundamente tres veces por tu nariz sin abrir tu boca para que tú vayas soltando 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 toda energía y vamos a pedir en este momento te pido Padre Dios la luz del Espíritu Santo que venga a mí y debes de estar pensando que cae un torrente pero grandísimo 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 de luz en el cual tú quedas en el centro ya sea que estés acostado ya sea que estés sentado ya sea que estés parado ya sea que vayas manejando porque todo se hace con el pensamiento y lo vamos a hacer en el momento que tú empiezas a invocar la luz del Espíritu Santo que venga a ti en este instante en este momento llega y tú te debes de sentir pleno te debes de sentir tranquila te debes de sentir equilibrado equilibrada y tenemos que decir en este momento yo pido la paz la abundancia la serenidad la confianza el equilibrio y que esta luz del Espíritu Santo en este momento penetre en mí para que me cuide me sane me proteja me dé todo el empuje para seguir adelante físico mental espiritualmente y inmediatamente te llenas de esa luz y si lo haces a diario no tardas más que un minuto dos minutos de recogimiento en tu ser en tu espiritualidad y te vas te levantas caminas fuertemente diario 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 con esta luz maravillosa que pues realmente es la que nos gobierna así de que adelante felicidades porque mira estando bien en un equilibrio de perfección que te dijo el universo maravilloso pues que hay un equilibrio de dinero y efectivamente te están mandando de más te están mandando el cuerno de la abundancia en lo cual tus pensamientos positivos pues debemos de decretar que es lo que quieres porque aquí están toda la luz del universo y te dice todo te lo entrego todo te lo doy en este equilibrio de perfección así de que te entregan no nomás la luz no nomás las alas para volar sino toda la sanación de alimentación de economía de tranquilidad de trabajo de todo te están regalando el cuerno de la abundancia y pues ya no sé qué más decirte de tanta abundancia que te está llegando en este momento arriba en el cielo maravilloso todos los ángeles arcángeles y coros celestiales están puestos en ti en la carta del equilibrio que te dieron del yin y del yang aparecen con esas luces maravillosas pues el arcángel metatrón el arcángel gabriel la energía plateada y aquí te vuelven a reafirmar el arcángel metatrón otra vez con toda la sinceridad del verbo y la facilidad de tu palabra con el arcángel gabriel pero aquí en su pecho entra un equilibrio de perfección así de que toma este equilibrio cuantas veces tengas esa oportunidad hay que estarse llenando de este equilibrio de perfección felicidades maravillosas porque todo vuelve y regresa a ti y debes de estar alerta alerta para continuar si va a haber cosas situaciones que te puedas comunicar porque pues estás en un renacimiento estás sanando corazón y estás manteniendo tu felicidad laboral todas las cosas que se te presenten en comunicación para reafirmarte o para que tú te sientas segura para que tú te sientas seguro pues se te va a manifestar adelante con las relaciones sociales porque de aquí puedes sacar provecho y yo les he dicho siempre siempre debes de ver cuál es tu conveniencia de vida sin lastimar a los demás cuáles son tus peticiones y tus decretos para pues no lastimar a los demás así de que todo lo que tú hagas todo lo que pienses en este momento se nos va a dar por añadidura y toma la decisión la decisión de seguir caminando dejando las cosas que te lastimaron atrás cuando inició tu tirada se presenta una cartita muy interesante en donde yo te comuniqué que todo se fue todo problema está caminando todo problema si tú así lo deseas claro todo esto es por una decisión tuya y en este momento te reafirman que debes de caminar de seguir adelante porque en el momento que tú rompes situaciones de dolor situaciones de fracaso situaciones que no te dejaron nada bueno pues te entregan las tijeras maravillosas para cortar y empezar a emprender un nuevo caminar maravilloso y verás que vas a estar más iluminada más iluminado que nunca así de que adelante y te vuelven a decir el equilibrio te va a hacer que te sientas bien el equilibrio con la luz maravillosa y te vuelven a dar una luz de un equilibrio perfecto así de que envuélvete en la luz maravillosa de Dios y adelante 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 maravillosamente bien pues invitados tenemos los ángeles que nos están diciendo mira nada más el arcángel Miguel te dice ten confianza camina con pasos seguros porque yo estoy contigo y quiero que tengas el valor y la fortaleza ayúdate a ti mismo a aceptar las situaciones maravillosas divinas que llegan a tu vida para que tú sigas teniendo esa confianza en ti misma en ti mismo y que nos están aconsejando Miguel te vuelve a hablar y te dice estás en el camino correcto sigue da tus pasos y pide pide todo lo que tú quieras a nuestro padre Dios al universo divino pide y se te van a venir todas las cosas que tú estás pidiendo en este momento qué es lo que pedirías a estos ángeles arcángeles y coros celestiales pues vamos se te está dando la oportunidad para que tú te eleves para que tú tengas esa confianza y dar el valor suficiente y la confianza a tu persona a tus pensamientos a tus cambios saludables de vida wow pues qué bonito qué hermoso y perdónate no has hecho nada malo muchas veces vamos nosotros cargando situaciones de las cuales nos hacen sentir pésimamente mal y no nos perdonamos a nosotros mismos y ese es un punto bastante fuerte para ti podemos seguir adelante podemos hacer pero si tuviste un error fuerte en tu vida lo traes cargando en un costalote que nomás te hace sentir mal te hace sentir pesada te hace sentir pesado y no debe de ser perdónate a ti mismo puesto que Dios ya te ha perdonado y no has hecho nada malo son experiencias de la vida que debes de continuar pues como siempre te traigo regalitos de consejos vamos a comer en esta ocasión almendras las almendras contienen proteínas y dan mucha energía tienen grasas saludables calcio minerales vitamina E y son antioxidantes buenas buenísimas para todas las embarazadas y para todos los deportistas las personas que tienen diabetes comiendo 20 gramitos por día van quitando esa grasa horrible que tienes en tu páncreas es antiinflamatoria y ayuda para la piel especialmente las almendras son para sanar la córnea de tus ojos y en el momento que tú empieces a comer estas y deliciosas almendras inmediatamente tu visión va a empezar a cambiar ayuda a la osteoporosis y es pues te elimina todo el colesterol mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete y comparte estas maravillas espero que sigas haciendo tu cita para poderte ayudar en lo que tú quieras y te veo a la próxima bye